Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo video de Gran Blue Fantasy Y en este caso pues ya tenemos aquí la preparación para la Guild Wars que está al caer O sea, ya la tenemos aquí el día 21, queda menos de una semana para que empiece Y pues hay que ir preparando ya, ultimando mejor dicho, los preparativos para este evento Este evento para quien no lo conozca, ya habréis visto algún video más en mi canal sobre él Pero es un evento periódico en el cual la gente intenta conseguir la mayor cantidad de carnes en los primeros días Y después consumir esas carnes de una forma eficiente para conseguir honores Con los honores se consiguen muchos premios y son muy rentables Además de que es la medida apropiada para poder desbloquear los Eternal Es un evento muy completo, muy competitivo, porque dependiendo de lo rápido que lo hagas La eficiencia que lo hagas tú y tu crew, pues obtendrás mejores recompensas Así que es un evento en el cual las preparativos son bastante importantes Y en este caso pues aquí el propio juego nos aporta unos pequeños consejos de que deberíamos utilizar Si no tenemos ni mejor idea de que hacer Ya os digo, esta guía es para muy, muy, muy principiantes Así que no la toméis al pedir letra ni por asomo, ya que está pensada para otras cosas Pero bueno, al menos sirve para que sepáis de qué trata esto si es que no lo conocíais Y a lo mejor os puede guiar en algún sentido En este caso pues tenemos aquí la típica presentación de este evento, de la Guild Wars Y tenemos aquí algunas composiciones recomendadas Aquí nos recomiendan esta para la composición de CA, o sea de hacer Oggies Y en este caso una que no tenga que ver los Oggies, pero sí varios multiataques Vamos a verlas poquito a poco, ya os digo, no es la gran cosa Podemos destacar unas poquitas cosas en cada una, pero no mucho más ¿Y qué tenemos aquí? Pues en la DCA obviamente lo que más importa de esto que estamos viendo aquí Es que por fin han puesto a Liria Liria como recomendación es importantísima Ya que es un SR, que te lo regalan gratuitamente en el juego Y pues ella es uno de los SRs con más daño de Oggie que hay Y cambia su elemento dependiendo del elemento que tenga el líder Así que es una opción muy muy apropiada Siempre y cuando vayas a ir por una composición de Oggie Ya que ella no pega autoataques ¿Y qué tenemos aquí para habilitar el Oggie? Pues tenemos aquí Runic Booster Relic Booster Esta clase con dos botones tienes que todo el equipo tiene Oggie disponible Así que es una opción más que sencilla de pensar en ella Pero también tenemos un problema Estamos en el elemento de luz Y no suele caracterizarse de tener unos Oggies muy muy potentes Tienes que tener armas de un nivel bastante elevado Y unas composiciones a veces incluso Para poder llegar a hacer Oggies decentes Entonces aquí tenemos que pensar en varias cosillas Primero tenemos de Relic Booster Las dos habilidades que es la pasiva La primera habilidad Y la que tiene así como unos rayos que ahora os mostraré Eso hace que todo el mundo tenga Oggie Y encima el Oggie es más potente Porque has hecho esa habilidad con las células que has gastado Que te las has generado con la primera skill Y de Liria utilizaríamos la segunda de las skills Ya que ella tiene cuatro skills Tres de ellas son de support Una da defensa Otra da esquiva Otra da curación Y la segunda que es la roja Es la importante porque es la que nos proporciona daño extra A todo el equipo Creo que era un 30% de daño extra a todo el mundo Y además habilita de que tenga más daño todavía Del que estaría acostumbrado solo con un 30% de daño extra Esto teniendo en cuenta de que ha recibido un capa hace muy poquito Pues la hace incluso más necesaria Tiene una capacidad de hacer Oggies bastante buena Y además al estar en la segunda posición Su Oggie aplica un debufo al enemigo Que le quita defensas Así que los Oggies posteriores Siguen siendo igual de potentes Aquí también podemos ver alguna cosilla Por ejemplo tenemos a este señorito De entre todos los que pueden hacer Oggie Es uno de ellos De los que tiene un Oggie por encima de lo habitual Aunque no lo diga en su nombre Ya que tiene una habilidad entre sus pasivas Que os voy a mostrar ahora mismo Dependiendo de cuanta más alta sea la vida Hace daño suplemental con el Oggie Y encima su Oggie tiene un cap un poquito mayor Teniendo en cuenta que esto va a ser de turno 1 No vas a hacerte daño Así que estás al 100% de la vida Y va a tener ese daño extra Ya veis que en ese sentido Pues tiene algo de sentido Hay otros personajes que también hacen cosas muy muy buenas En cuestión de Oggie Y aquí tenemos a Silva Que Silva pues está muy bien Para tenerla en la principal Por el daño que tiene Pero tienes que pulsar botones Para sacarle el partido ¿Dónde está muy bien esta señorita? En la backlink Porque en la backlink Ella, si hacen Oggies los de adelante Ella va a hacer un tiro Y ese tiro puede ser de un millón Así que para alcanzar esos 22 millones de daño Está bastante bien También tenemos a Nobita Que haría la misma función Y yo personalmente prefiero a Nobita Para mi composición que ella Ella hace cosas muy interesantes Sobre todo en composiciones a largo plazo Si estás haciendo tus raids Pero esto no es a largo plazo Esto es un turno 1 Así que ella estando en la backlink Poniendo aquí a otro tío que pegue fuerte Pues estaría bastante bien Ya ves que esto requiere O habla de un nivel bastante bajo Porque te recomiendan Lumineria Pero sin estar un capeada Esta es la un lumineria De 3 estrellas O 4 incluso Y pues Mejor cuanto más grande sea Y ya cambia el dibujo Esta lumineria Tiene otro dibujo distinto Cuando está un capeada al máximo Y obviamente El buffo que proporciona Es mucho mayor Y nos recomiendan aquí A Lucifer ¿Por qué no dicen Doble lumineria? Pues a ver Doble lumineria Lo que hace es potenciar Las habilidades pasivas De las armas que tengas Pero bien Teniendo en cuenta De que esto está siendo recomendado Para gente que tiene Poquitas armas buenas Entonces te recomiendan Este que aporta Daño plano De las armas A las armas que tienen luz Entonces te vas a equipar Con muchas armas que tengan luz Algunas incluso De las armas gratuitas De esas que Te pueden caer en los eventos Que aportan EX Que es un buffo plano Entonces Para potenciar Este tipo de buffos Pues te recomiendan Esta que es una sumo Muy potente Pero de buffo plano No buffo Dependiendo del arma Entonces Aquí en cuestión De Composición de Oggi Requiere bastantes botones Esta composición Que te recomiendan aquí Pero es factible Aun así Ya os digo Lo recomendable es Reducir la cantidad de botones Cuanto más podáis Porque vais a hacerlo Muchísimas veces Ya más botones Más posibilidades hay De que os equivoquéis O Simplemente va a ser Más tedioso El tema de hacer Una y otra vez Cientos de veces La misma raid Para conseguir las carnes Así que Cuanto menos botones Tengáis mejor Y eso Pues se soluciona Con las armas Pero vamos a ver aquí La otra composición Que nos recomiendan Que es De autoataques Autoataques Eso implica De que vamos a llevar Tag Team Tag Team es luchador Y aquí tenemos la clase Nos recomiendan lo mismo Por la misma razón Que os dije antes Y tenemos aquí Tres personajes interesantillos Primero Tenemos aquí Esta señorita Esta señorita Pega muy muy fuerte Pero ni yo la tengo Así que Ya estamos hablando De que Personajes muy concretos Para ciertas cosas Muy concretas Pues es un pelín complicado ¿Qué es lo que tiene Esta señorita? Pues que Hace bastante daño En autoataques Bastante bastante daño Entonces No sé También estamos hablando De que te recomienda Hacer muchas habilidades En estas composiciones Así que Si que complementaría Con las pasivas Que tiene esta señorita Estaríamos hablando Más o menos lo mismo Con este señor Y con Lunalu Lunalu es la más interesante De todas Porque Lunalu Si que tiene Cositas interesantes Este no es Hace Daño importante Con autoataques Por eso está En esta composición Y Lunalu Pues el tema Es que tiene Cositas bastante interesantes Por el hecho De que Hace Ataques Tres veces por turno Pagando un poquito De vida Pero esto va a ser Turno uno Así que te da Absolutamente igual Y además Copia una skill Por lo que podría copiar Cosas como Tag Team Este es un personaje Muy muy bueno Para ciertas composiciones Muy muy concretas Por eso no recomiendo Tirarla por ella nunca Pero si la tenéis Podéis sacarle partido En este sentido Ya os digo No es la gran cosa esto Pero es una pequeña Conexión De como es Lo que os recomiendan Si tenéis Muy pocos recursos Hablando de pocos recursos Aquí nos ponen Las dos grids Que nos recomiendan Para estas cosillas Como podéis apreciar Estos son cosas De los eventos Las armas de los eventos Son malísimas Así que Si podéis pensar En otra cosa mejor Cámbiala por ella Y aquí Pues estaremos hablando De que Si recomiendan Varias espadas Estas espadas Obviamente Tenían que ser 120 o superior Para tener algo de sentido Porque si no Son eso Hasta son mejores Las pistolas Por eso ponen Tantas pistolas Pero si te puedes subir Al nivel 120 Aquí vas a meter Muchas espadas Cuantas más mejor Y si tienes El arma cosmos De la espada Al máximo Pues entonces Incluso mejor Cuantas más espadas tengas Porque mayor buffo será También es interesante Que te ponga aquí Esta espada Porque es un buffo plano Al fin y al cabo Y la seráfica Obviamente La vais a tener que llevar También fijaros Del poco nivel Que está recomendando esto Porque La sumo está al 100% No al 100% Y mucho por ciento Y también No tenemos aquí Ni la opus Ni la astra La opus Proporciona Unos buffos Descomunales A la vida Y al ataque Ligadas con la sumo Y la astra Es daño plano Muy interesante Sobre todo En este evento Tener daño Muy muy grande A través del arma astra Después tendríamos aquí La otra Que yo creo que es Incluso menos importante Porque estamos hablando De luchador Te recomiendan aquí Dos armas De eso También te están poniendo aquí Otra arma de bajamut Distinta No suele ser la que vayas Tú vas a ir normalmente A por la daga O a por la espada Al principio Porque son las que mejor Composición racial tienen Pero aquí estamos hablando De que esta pistolita Aumenta el ataque De defensa De los humanos Y harring Teniendo en cuenta Que tenemos a Lunalu Pues tiene sentido Aún así Normalmente No vas a llevar esto Pero veis Que se repite El tema de las espadas Las espadas Es una de las cosas Más importantes De sostener con luz Así que Eso es lo que podemos Aprender aquí No mucho más La verdad Ya veis que yo Ni siquiera tengo todo esto Hablando ya De todo esto Que os he mostrado Veis que Requiere muchísima dedicación En turnos muy largos Para poder hacer El OTK En un solo turno Al extreme Entonces Vamos a ver Que es lo que tengo yo Yo he estado haciendo Dos composiciones Estoy potenciando Una de ellas Que si la potencio Un pelín más Podría llegar al cero botones Pero por ahora Tengo una de dos botones Y otra de un botón Tengo que ver A ver cuál es más estable De las dos Y si puede llegar Al cero botones Pues mejor que mejor Entonces voy a mostrarlo aquí Primero una de ellas Si el juego quiere Vamos aquí Esto Por si no lo sabéis Aquí podéis practicar Todo lo que queráis Entonces Voy a ir primero Con la que es de dos botones La que es de dos botones Voy con Rolling Booster Así que Voy a enviarme aquí Una Summon Para potenciar Mis habilidades de daño Aquí está Ya veis Esto no es necesario Lo del Mercebo Pero bueno Es una cosa más Que se puede aplicar La verdad Esto es un poquito Flexeo La verdad Veis que llevo La pistola de la clase Me la he puesto Porque hace muchísimo daño Esta pistola en el Oggi Hacemos estas dos habilidades Y veis Tengo a Liria Tengo aquí A la Eternal Y tengo a Shiba Shiba pega unos golpes Descomunales Y esta señorita Si obtuviera de 110 También pegaría Muy muy salvajemente Ves que el Oggi Básico son 4 millones Y después 2 millones y medio Ya llegaría a ser Como un daño Un Worthly Liria pega De 4 con 6 Después 4 de daño De esta Mete crítico Y el crítico Con este señorito Ya revienta 6 millones Hacen el Chain Burst Y detrás tendría A Novita O a Silva No me acuerdo Cualquiera de los dos Pero completaría el daño Este Este Belzebú Lo puedes cambiar Por un Lucifer Puedes ir vosotros Con Luminaria Y pillar un Lucifer Del enemigo Del enemigo De otro jugador O sea Se pueden hacer Muchísimas cosas Incluso si pusiera A Belzebú No llegaría A pasar de aquí Porque el daño Que tiene esa summon Es descomunal Pero bueno Esta sería Una de las dos opciones Que tengo Que sería Esta en concreto Y después Os mostraré La otra Que es de un botón Pero me falta daño Así que No Este es el de luz Fuera Faltaría La última Que es de un botón Pero Ya os digo Me falta un poquito De daño Para poder conseguirlo Espero Espero A ver si me cae Más Katanas De Horus Con solo lograría Y aquí veis la composición Veis que hay algo distinto Vemos esta En segundo lugar Y vamos con doble Juan Largo ¿Por qué vamos con doble Juan Largo? Porque Cada uno de ellos Nos proporciona 30% de barra Al comienzo Del turno El primer turno Entonces Tenemos 30% de aquí 30% de aquí Y 30% De nuestro barco Que se lo ponemos Prácticamente Todas las Todas las Crieus Tienen siempre activado Los clanes Que tengan un 30% De barra Al inicial Entonces Tenemos 90% De la barra Y ella Al ser nivel 100 Y tener A los 10 de Eternal Ella empieza Con un 10% De barra extra Así que ya tendríamos aquí El loggy de ella Y ella Activaría el loggy De estas dos Y con eso Ya tenemos muchísimo daño Veis que bueno Vinta En la parte de atrás Porque hace bastante daño Cuando está aquí Y el loggy Es de ese sentido Pero aún así Me falta un pelín de daño Voy a hacer el ataque Y así lo podemos ver Pero no Es que La saliva Ha querido ir por un lado Que no toca Veis lo que os dije Empezamos ya con Aquí este Por ciento de barra Y Mi objetivo Es hacerlo Cero botones Pero si lo hago Cero botones Pasa esto Porque Aún me falta daño En la cuestión De las De las armas Estoy pensando En meterle Una Un cinturón De estos de Belial A la Opus Pero no me gusta Tendré que hacerlo Entonces si puedo evitarlo Mejor Mejor Pero ya veis Me quedo cerquita Ahora le haría el daño Y con eso El daño Que le devuelvo Aún así Se queda Un poquito cerca Pero no llega Ni al cinco por ciento Lo importante Es alcanzar A matarlo Pero Aquí estaría Lo del un botón Que os dije El un botón Sería Activar al Juan Largo Con el Juan Largo Activo Mi protagonista Pegaría a Oggi Y con esto Se acaba todo Que Tengo que programar De que la primera Summon Se active Como ello Pero aquí ya veis De que el daño Ya es un poquito Diferente Ya empieza A notarse El cambio drástico De daño Cuatro millones De ella Que La he estado potenciando Pero no me ha tocado Ni pendientes buenos Me he quedado Sin pendientes de luz Para poder dárselos A ella Y lo único Sería pensar Ya de cara A lo que venga Después Que es el El tema Del NM 90 95 Y 100 Y después Del NM 150 Pero con eso Creo que puedo Salvarme bastante Ya que tengo a Juni Y estoy subiendo Ahora mismo A la cerdita La cerdita esta Está al nivel 97 Cuando llegue al nivel 100 Notaré muchísimo El cambio Y seguramente Con Juni Haga muchas cosas Por eso va a estar En la backlink Aquí entrenando Mientras estos Están haciendo cositas Ya veis De que me falta Un pelín de daño Y pues os voy a mostrar Que son esas Esas grids Que os he estado Utilizando ahora mismo Primero voy a mostraros La que intento Que sea de Un solo botón Como podéis ver Aquí están Todos los NM 99 En todas las armas Tengo el Astra Al máximo Tengo aquí La Opus Al máximo Con la de Stamina Porque Stamina Cuando tienes El 100% de la vida Es cuando más daño hace Y es turno 1 Así que Va del tirón Otra cosa sería Cambiar esta Precisamente Por una Chain De Belial Pero Ya os digo Soy un poco reticente A ello Por ahora Seguramente Al final acabe cayendo Pero Quiero evitarlo Tengo aquí también La de Bahamut Porque Veis aquí Son Draft y Humanos Que es lo que tenemos Tenemos Humana Incógnita Por lo tanto Cuenta como humana Y este Es un Primal Por lo tanto Cuenta como cualquier raza Así que tenemos ahí Que esto Les buffa a todos Está al 17 Porque cuesta carísimo Subir el skill level De esas armas Y después Muchas espadas Tengo aquí 4 espadas de Luminaria Y La Cosmos Además de Esta espadita Que por fin La han logrado Uncapear Y veis que El buffo Es tremebundo Sea damage Suplementa El damage Y encima El cap aumentado Por eso Habéis visto El número tan salvaje Que ha hecho Sin ninguna habilidad Activada Que potencie El daño Que eso Pues seguramente Vendría Cambiéndole esto Por la Chain Que tiene todos Los buffos De Freyr Esta sería La composición Que intento Que llegue Al un botón Veis que también Este arma No está al máximo Porque me faltan Una pequeña cosita Para darle un cap Que es Los tickets De compra De Juan Largo Entonces Me voy a quedar Con las ganas Porque no quiero Gastar un lingote En ello Me quedan Ocho De estos tickets Y no está fácil Encontrar una raíz De estas abiertas A la cual yo pueda Entrar con el pin Que tengo Y la otra Sería la otra Composición Que os he mostrado Que es la de Loteca Con la pistolita Aquí está Que no difiere mucho No necesito Más cosas Porque ya visteis De que me sobra El daño Solo con la pistolita Esta Y teniendo en cuenta Que estoy activando La habilidad De Relay Booster Voy más que sobrado Y lo demás Sería más de lo mismo Lo que hemos visto antes No cambian nada Simplemente No está la espada Que hemos visto antes De Horus Porque no hace falta Y esto Pues ya lo he empezado De antes Lo único Que he hecho Es terminar De subir esta pistola Que está en el 75 Y la he subido al 200 Pues para asegurarme De que siempre Siempre Voy a hacer Loteca con ella Y en cuestión De summons Pues toda la summon Que tengan Daño potenciado Aquí Las auras No os olvidéis De poner aquí La summon De Arcarum Aunque sea SR Ponerla El buffo Que proporciona Siempre es bueno Y también estaréis viendo De que Llevo a Sheeva No tengo por qué Llevar este arpa Hasta ese punto Llevo a Sheeva Con Sheeva No hace falta Llevar este arpa Entonces Esta grid Como podéis apreciar Es bastante Fácil De llegar A hacerlo todo Con dos botones Entonces Si queréis ir por algo Y no tenéis Todo lo que necesitáis Para más adelante Con meter varias espadas De esta luminería Llevar Alguna de las dos armas De la clase Porque potencia mucho Con los tiros Esos extra Que habéis visto La pistola Pues es muy buena La espada No la considero tan buena Para la OTK Como la pistola Y esto por ejemplo Yo lo hice Cuando estaba La Guild Wars De ir con viento Me puse la pistola De esta clase En viento Y pues lo hice Todo con dos botones Todo el rato Y lo demás Pues es Opus Astra Y aquí podéis Llevar la Seraphica Siempre y cuando No tengáis a Sheeva Si tenéis a Sheeva Pues incluso podéis Quitaros la Seraphica Para aumentar el daño En otro sentido Pero ya veis Como tengo que ir con esto Y hacer dos botones Sí o sí Porque unos Darme las células Y otros gastarlas Pues da igual Que lleve Siempre y cuando Voy a hacer el daño Que haga falta En la otra Pues entonces ya Es más distinto En ese sentido Porque Sigo llevado a Sheeva Pero Ya he logrado Cambiar la Seraphica Por esta espada Cuando consiguiera Otra espada De estas Pues seguramente La cambié Por esta Espada de aquí O Ya veré que hago Ya veré que hago Porque Es un hueco interesante Pensarlo La verdad Pero seguramente Un poquito de experimentación Me lo solucionará Al fin y al cabo Tengo la herramienta esa Para experimentar Todo lo que querramos Y Es una forma Muy muy buena De poder sacarle partido A este tipo de eventos Y Nada Esto sería mi parte De lo que Yo estoy preparando Para Guild Wars Estáis viendo Que también tengo Otras 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 parties Que estuve Praticando Esta es La que intento Pensar Que me será útil Para el NM95 También Tengo a Juni Y tengo a la Cerdita Cuando la Cerdita Llega al máximo nivel Tengo que ver Si esta party Es mejor Que la de la Cerdita Más la otra Ya que no tenga Más gira de Navidad Pero bueno Que con esto No debería De haber problemas Y Pues esta es otra Composición que tenía Que era Intentar ir Con Zeus Y con la pistola De La pistola De Zoe Que tengo Pero No me salía Del todo Y Esta es la que Voy a llevar Al final Si no me sale Todo bien Y esta es mi Composición De lo que hago Normalmente Esto Es lo que Estoy utilizando Ahora mismo Para hacerme El contenido General ¿Qué más Os quería decir? Si me he olvidado Ah sí Personajes útiles Personajes útiles Para este tipo De eventos Veis aquí Que tengo a Nobita Teniendo a uno De los dos Pues el otro No cumple Así que Aquí podréis cambiarlo Por tener incluso A la A la Eterna De fuego A la de la pistola Ya que aumenta el drop Y Aquí veis que tengo A unos personajes Interesantes Por así decirlo Tenemos a Nicola Nicola Hace su Oggy Y después Hace su primera habilidad Así que Tenemos dos fuentes de daño Por parte de él Esta señorita Hace su Oggy Y después Cuando recibe daño Ella devuelve daño Dependiendo del que reciba Y recordemos Este boss Si superas cierta franja Hace muchas fuentes de daño Así que Ella repite mucho daño Y otra versión Sería con Sara Sara poniéndola Donde está ella Porque ella también Es un personaje defensivo Y cuando recibe daño Ella lo devuelve Así que Hay unas poquitas opciones En ese sentido Después de cara A tener Oggy Muy potentes Tenemos A A Robomi Robomi también Es un personaje Que hace muchísimo daño Con su Oggy Shiba Como ya visteis Tenemos a Grea Grea también hace muchísimo daño En Luz Y ahora Así que me venga a la cabeza No se me ocurren Muchos más Un momento Voy a mirar Entre mis personajes Vale También tenemos aquí Pero este es un personaje gran Así que voy a intentar No mencionar demasiado Los personajes gran Ya que son Bastante potentes Tenemos a Arturo Como ya hemos visto antes ¿Qué más tendríamos por aquí? Ah También tenemos A la Zoe Que ha sido aumentada La que es de Luz La que ha recibido El Uncap Hace mucho daño también Y En verdad Poco más No se caracteriza Por tener unos Oggy Demasiado salvajes Este elemento Se caracteriza mucho más Por tener supervivencia Una vida muy muy alta Y otros ataques Bastante potentes Pero No estamos en eso Ahora mismo Este por ejemplo También sería un personaje interesante Este de aquí El balanceo que recibió Pues le hace curioso De cara a Devolver el daño Porque tiene lo de que Cuando hace un ataque especial Que es esa Activación que hace El boss Pues él Devolvería el daño Con una habilidad Y Poco más Ha habido bastantes Rebalanceos Pero ya os digo Es un elemento complicado De llegar al OTK Es uno de los elementos Más complicados Por así decirlo De alcanzar el El daño que nos pide El OTK De una Guild Wars Pero se puede alcanzar Con cierta cantidad De clics extra Si podéis reducirlo Pues os va a ser Más cómodo Hacer el evento Pero tampoco Os estreséis demasiado Ya que el evento A no ser que estéis En una franja Que queréis completar Muchísimas cajas de golpe Como es mi caso Pues tampoco Os tenéis que estresar demasiado Recuerda que esto Sigue siendo un juego No lo prioricéis Por encima De cosas más importantes Y al fin y al cabo Este evento Es un evento periódico No vais a perder demasiado Porque se vaya Y tenga que venir Dentro de unos meses Al final volverá Es uno de los eventos Principales del juego Así que Muy difícilmente Es de que no tengáis Un regreso De este evento Lo importante es No estresarse demasiado Y olvidarse De que esto es un juego En el cual venimos A divertirnos Y nada Por aquí ya me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Directo O lo que toque Que el tema de directos Tengo que verlo Porque Está complicada La cosa actualmente Pero bueno Lo dejo por aquí Y lo dicho Me seguís en Twitter En Discord Para lo que queráis Hasta luego Hasta otra Y sí Para el que se lo pregunte Este vídeo ¿De qué viene? Pues es una recomendación Un comentario De un vídeo anterior Así que Si tenéis alguna Adelante Yo leo todos los comentarios Y los respondo Siempre que puedo Ahora sí que sí Voy a parar el vídeo Porque si no Me quedo aquí hablando Conmigo mismo Más horas de las que debo Hasta luego